Hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu adecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides hasta que me olvides Voy a llamarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides que me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Si no supiste amar Si no supiste de mí No hay nada más que hablar 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 Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar Solo hubiste bajo el sol En la playa busco amor Debe aprender Un lugar para mí Gente es bien Gente es vago Con las aguas, luz y sal y buce El calor sube en manos De pronto flash Las chicas en bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor Y no puedo fallar De pronto flash De pronto flash La chica en bikini azul De pronto flash Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible No es posible No es verdad No es posible No es verdad No es posible No es verdad Mi calor es salva Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar De nuevo, la chica Del Vicky Azul me mira en flash Hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Música Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que desee Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que desee Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada No hubo promesas Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada No sé por qué No sé por qué Amiga No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Chong La incondicional La que no espera nada No sé por qué Si, la misma de ayer La que no supera La que no supera Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu adecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que du pistolet Hasta que me olvides hasta que yo olvides Yo voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y llero amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Que me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Porque tienes que marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Esto me dice que pensas Estoy muy bien No hay nada más que hablar Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Debe aprender un lugar para vivir Gente es bien, gente es malo Con la sábal luz y salvo Debe el calor, sube y más De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el amor y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el as y no puedo fallar De nuevo flash, me mira y khabar ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe hablar, no sé por qué, a mí. Y yo, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe hablar, no sé por qué, a mí. Y yo, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe hablar, no sé por qué, a mí. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe hablar, no sé por qué, a mí. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe hablar, no sé por qué, a mí. Tú, la misma de ayer, la que no supe hablar, no sé por qué, a mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.